Hola que tal como estan bebas, en esta ocasión les traigo la receta de la ensalada de repollo con zanahoria creo que todos conocemos esta ensalada porque es la que compramos cuando vamos a traer pollo rostizado pollo frito y bueno ahora les quise traer esta receta que es muy muy fácil y bueno es muy versátil, podemos acompañar muchas carnes con este tipo de ensalada espero que les guste y sobre todo que la prepare, comenzamos bueno pues estos son los ingredientes, repollo, zanahoria y para nuestro aderezo mayonesa, pimienta, vinagre blanco, azúcar y leche no les doy medidas porque para nuestro aderezo vamos a ir poniendo un poco de azúcar, vinagre vamos a ir probando, cuando quede a nuestro gusto eso va a ser perfecto entonces a unas personas les gusta mas dulce, a otras les gusta con un poco mas de vinagre entonces va a depender de tu gusto ok bueno pues comenzamos con esta receta muy muy fácil bueno lo primero que vamos a hacer es rallar nuestras zanahorias que ya están lavaditas vamos a usar un rallador de estos y bueno comenzamos bien ya tenemos nuestras zanahorias ralladas, ahora la vamos a cortar un poquito mas nada mas vamos a hacer esto, si para que no queden así demasiado grandes y lo vamos a reservar ok si quieren dejarla grande y así como sale el rallador va a ser a su gusto bueno pues esto ya quedo, vamos a ponerlo en un bowl bueno pues vamos a poner nuestra zanahoria en el bowl y vamos a rallar ahora el repollo ahora vamos a rallar un poco de repollo, no lo vamos a rallar todo ok solo un poco ok ok acá esta y le voy a decir lo que va a seguir de acá bien pues aparte del que ya rallamos vamos a picar uno, una parte mas finita cuidando de no llevarse los dedos por supuesto porque este cuchillo hasta miedo me da ok yo creo que con esta parte tenemos y ahora la vamos a picar como si fueran cubitos no muy grandes pero van a quedar mas grandes que lo que ya rallamos ok bueno pues entonces vamos a poner todo esto en el bowl donde esta la zanahoria en otro recipiente vamos a agregar mayonesa a nuestro gusto si quieren poner poca y despues ir agregando como ustedes gusten vamos a agregar un chorrito de vinagre vamos a agregar pimienta también un poco de leche vamos a poner un poco de azúcar vamos a mezclar vamos a mezclar y vamos a probar todo esto ok creo que tendre que poner mas porque me parece que es muy poca para lo que hice ok ahora vamos a probar mmm mmm en serio eso esta riquisimo ustedes saben este ensalada de repollo que dan en los restaurantes de pollo pues que es asi como dulcecito esto es rico voy a hacer mas porque yo estoy haciendo bastante ensalada entonces me va a faltar un poquito mas yo creo un poquito mas asi un poquito mas de pimienta igual voy a poner de todo un poco y volver a batir bueno pues vamos a volver a probar a ver que le falta nos falta un poco de azúcar va de nuevo perfecta esta riquisima ok bueno pues la vamos a vaciar a nuestro bol con nuestro repollo de zanahoria bueno pues acá tenemos ya nuestra ensalada con nuestra zanahoria vamos a revolver un poco y tambien ya esta listo nuestro aderezo que quedo en serio quedo muy muy rico si a ustedes les gusta esta ensalada de estos restaurantes pues les va a gustar mucho ahora vamos a agregar un poco de nuestro aderezo vamos a revolver y pues vamos agregando si le falta que quede a nuestro gusto ustedes lo prueban y dicen ya con esto es suficiente para mi lo voy a poner un poquito mas que quede así todo que quede así todo que quede un poquito así pegado que no se separe el repollo y la zanahoria bueno chicas pues ya quedo nuestra ensalada ya para que preparen un pollo asi riquisimo frito o asado o como ustedes gusten bueno pues les dejo fotos al final bye 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 bye